Música Música Oye chica, vacilona Siempre que se viste a la monta Oye chica, vacilona Los domingos cuando viene el baile Su mirada siente la provoca Oye chica, vacilona Oye chica, vacilona Dejaremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica, vacilona Dejaremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Música 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 Tengo una chica vacilona Siempre que se viste a la monta Oye chica, vacilona Los domingos cuando viene el baile Su mirada siente la provoca Oye chica, vacilona Oye chica, vacilona Dejaremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica, vacilona Dejaremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Música 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 Tengo una chica vacilona, siempre que se mide a la duda Oye chica, vacilona Todos mismos cuando viene el baile, su mirada siempre provoca Oye chica, vacilona Oye chica vacilona, venjaremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, venjaremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Música 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 Música